Cuidados básicos para un ajolote En este video hablaré sobre mi experiencia no profesional al cuidado de esta especie. Mi ajolote es una hembra leucística de año y medio. Los cuidados del ajolote consisten en proveerle un espacio con características similares a las que se presentan en su hábitat natural. Comenzaré hablándoles sobre los materiales básicos que utilizo. La capacidad mínima de la urna en la que podemos alojar un ajolote son 40 litros. Yo uso actualmente una urna de 50 litros para un solo ajolote. Es importante evitar las altas densidades de población en las urnas para prevenir el canibalismo. Respecto a la calidad del agua, yo me apoyo en la siguiente tabla y el uso de kits comerciales para su monitoreo. Utilizo agua de la llave, ya que se recomienda más por tener ciertas propiedades que el agua de garrafón no posee. No agrego productos químicos al agua, únicamente anticloro para mantener los niveles de esta en cero. Utilizo un filtro de cascada apropiado para una urna de 50 litros. A los ajolotes no les gustan las corrientes fuertes. Tampoco les agradan mucho los espacios muy iluminados. La temperatura recomendada es de 10 a 18 grados centígrados. Cuando comienza la temporada de frío, utilizo un calentador automático para urnas de 50 litros o más. Para evitar el proceso de mutación del ajolote, es recomendable no dejar que el agua suba de 18 grados centígrados. Si nuestro ajolote trepa mucho a la superficie, puede significar que tenga calor, lo que conllevaría después a un proceso de mutación. Recomiendo utilizar un ventilador ambiental de escritorio encima de la urna para mantener el agua fresca en temporadas de calor de manera natural. Respecto a la densidad del agua, se puede medir con la ayuda de un hidrómetro. Su precio es accesible y generalmente llevan incluidos consigo un termómetro que no puede faltar en nuestra urna. Cada 20 días realizo un cambio de agua parcial para mantener en buenas condiciones la calidad del agua. Cuando se llega al tercer cambio, hago una limpieza más a fondo. Por el bien de nuestros ajolotes, no es bueno exagerar con la limpieza del hábitat. Por estética de la urna, podemos quitar el sarro con ayuda de un raspador con navajas desechables. Se vuelve más práctico y es lo menos dañino para nuestro ajolote. Respecto a la alimentación, recomiendo alimentarlo directamente al hocico para estar seguros de que se alimenta bien y al mismo tiempo no ensuciar tanto la urna. Algunos alimentos fáciles de conseguir son pequeños trozos de tilapia, grillos, tenebrios y trozos de hígado de pollo. Para mí lo más práctico ha sido alimentarlo con comida para peces goldfish, antes quitándole a cada bolita el aire que tienen por dentro aplastándolas con ayuda de una jeringa. Con un muy pequeño trozo de carne o 5 bolitas de alimento para pez goldfish al día es suficiente. Como puedes apreciar, mis plantas se encuentran en mal estado. Esto se puede deber a la falta de oxígeno o luz en el acuario, por lo que en el futuro colocaré una bomba pequeña para incrementar la cantidad de oxígeno sin perturbar demasiado al ajolote por el movimiento en la corriente del agua. El pedazo de madera del centro ayuda a subir los nitratos en el agua en caso de que se necesite. Escogí mantener el fondo del acuario con grava natural por higiene. Algunas personas recomiendan que utilicemos sustrato con el fin de no dañar la piel de nuestro ajolote. Sin embargo, también mencionan que esto tiene sus contras, ya que algunos ajolotes lo ingieren. Como verás, el cuidado del ajolote implica un mundo de cosas a considerar. Es importante seguir estas recomendaciones básicas, ya que de lo contrario nuestro ajolote puede enfermar. Recordemos que es una especie en peligro de extinción. Si este video les fue de utilidad, en los siguientes videos hablaré sobre temas más específicos, como mantener los parámetros del agua en buenas condiciones, mi experiencia al curar la enfermedad de la saprolegnia y otros temas de interés en el cuidado del ajolote. Gracias por ver el video.